A mí que me gusta tanto comer, digo, Alberto, pero qué pena, más grande, ¿no? Pero tiene arreglo, no tiene solución. Vamos a buscar por lo menos soluciones. Inés, está Rosalía Gonzalo con nosotros, farmacéutica, bienvenida, buenas tardes. Y además, hay que tener cuidado con esto que estamos comentando, porque la pérdida de gusto puede ser peligroso. Bueno, pues contrae riesgos mucho más importantes de lo que nosotros nos podemos imaginar. En primer lugar, cuando yo tengo el gusto distorsionado, alterado o disminuido, puedo estar consumiendo alimentos que están en mal estados y, bueno, pues tener riesgo de intoxicación. Luego, además, como no disfruto con la comida, disminuye el apetito y puedo tener riesgo de desnutrición o malnutrición. Y algo que para mí es súper importante es que como, ¿para qué voy a cocinar si no me sabe nada, nada? Y además entiendo que la cocina implica ir a la compra, cocinar y luego limpiar la cocina. Se me sabe toda corcha al final, como cualquier cosa. Bueno, pues abusamos de alimentos ultraprocesados, muy cargados de sal y de azúcar. Y mirad, esto es un grandísimo factor de riesgo, sobre todo para personas que tienen cardiopatías, patologías, como por ejemplo la diabetes. Vale, pero como tú estás aquí para buscar soluciones y tenemos una mesa preparada fantástica, vamos a ver cómo entrenamos el gusto en caso de que lo tengamos un poco tocado por el COVID o por cualquier otro tipo de patología que también puede pasar. Mirad, como os decía, se puede perder el gusto, pero también se puede distorsionar. Nos sentamos delante de unos macarrones y esa comida me sabe a todo, me usa a macarrones. Además, me puede saber fatal. ¿Cuántas veces veo yo en la farmacia la gente que me llega y me dice, madre mía, Rosalía, el sabor de boca que tengo. Me sabe la boca a alcantarilla, me sabe la boca a metálico. Pues tenemos que aprender a enmascarar esos sabores, porque eso no les permite, bueno, pues saborear los alimentos. Esto ocurre sobre todo con las proteínas de la carne y del pescado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues añadir ingredientes dulces o más aromáticos, por ejemplo. Puedo cocinar un pollo con piña, con manzana, frutas, miel, compotas, mermeladas. También puedo, bueno, pues macerar con cítricos, por ejemplo, hacer ceviches. ¿Climones, por ejemplo? Exactamente. O sea, cambiar la forma de cocinado ya puede ser una forma de enmascarar estos sabores. Porque te estimula a lo mejor ante lo nuevo, ¿no? Si no, lo conocido es una excepción. Sí, sí, porque cuando yo me siento delante de esa tortilla de patata que mi madre la hace mejor que nadie, ¿qué ocurre? Que siento una frustración cuando no percibo ese sabor que yo estoy esperando. Por lo tanto, se agudiza otra vez ese sabor tan desagrado. Así que vamos a cocinar platos desconocidos. Oye, ¿las patatas fritas por qué las pones aquí? ¿Esto qué es? ¿En plan una motivación, es entrenamiento? ¿Esto para qué? Bueno, pues es una forma de, bueno, pues una herramienta que yo creo que es muy útil es, bueno, pues fomentar y potenciar otros sentidos, como puede ser la vista y el oído. Utilizar texturas crujientes, por ejemplo, una cebolla crujiente, un jamón crujiente o los típicos picatostes que añadimos a la sopa y a las ensaladas. Y luego, por ejemplo, bueno, pues recrearnos con una mesa súper colorida, con unos platos muy coloridos que me apetezca mucho más degustarlos. Como lo que tiene esto aquí hoy. Hablas de potenciar los sabores. Vale, pues imagínate que yo me pongo creativo y empiezo a echar sal, azúcar, lo subo bien ahí con especias. Lo hago todo muy oriental en casa. ¿Qué podría hacer y qué debería evitar? Desde luego lo que no tenemos que hacer es evitar el consumo de azúcar y de sal. Probablemente cuando la comida no nos sabe qué es lo que hacemos, cogemos el sal y pum, 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 pum. Eso nunca. Bueno, potenciemos el sabor con especias, con hierbas aromáticas o potenciemos nuestras papilas gustativas, esos receptores sensoriales que necesitamos potenciar. Por ejemplo, utilizando helados de cítricos, bebiendo agua en la que hemos añadido cítricos, limón, pomelo o paladeando hielos. Si esos hielos encima los fabrico con zumo de cítricos, será perfecto. Perfecto. Vale, o sea, el cítrico para estimular y el frío para estimular las papilas gustativas. Exactamente. Oye, pues interesantísimo todo esto y sobre todo, fuerza de voluntad, Inés y tiempo, que el proceso también lleva lo suyo. Pero hago positivo, se recupera mucho más el sabor, perdón, el gusto que el olfato. Que el olfato, ¿verdad? Sí. Y va unido, ¿eh? No sé para mí qué es más importante. Están unidos, pero se recupera antes el gusto que el olfato. Nada, yo de eso estoy viendo. Con lo que te gusta, además, salir, comer, disfrutar, eso es muy buena, esquivar. Gracias, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, hablando de fin de semana.